Yo comencé a tejer, o sea, aprendí a tejer cuando era muy chica, digamos de unos 7 años y había mi mamá que tejía y yo aprendí bien ahí, pero no me gustaba, como les contaba, no me gustaba, ¿por qué? Porque el tejido era muy mal pagado y costaba hacerlo, costaba dar con mi mamá, yo vi a mi mamá y ella sufría mucho como tejiendo, por ejemplo, no habían comodidades, no había un taller para que ella tejiera, sino que ella tejía debajo de unos manzanos, nosotros le hacíamos fuellitos, le hacíamos un fuellito delante del telar y otro tracito, el que le hacíamos para que alumbre y el otro que le hacíamos tracito era para que no le dé tanto frío y nosotros le arreglamos el fuego y le atizábamos, decía ella, atícesme el fuego, echamos leñita y todo, kilitas, todas esas cosas para que demos iluminación, y todo para que ella teja, y ella tejía en la noche porque en el día hacía muchas cosas, hacía huertas, una tremenda huerta, de todo tenía, padecimos mucho del vestuario, pero sí de la comida nunca, porque mi mamá trabajaba mucho, de repente teníamos tocada salir a vender los tejidos que hacíamos y eran mal pagados, como que los miraban mal igual porque nosotros mal vestíamos y todo, de repente vendiendo, como callejeando, vendiendo de repente, señora, andábamos vendiendo tejidos, ah no, y tan caro pedía, así como que no miraban cuánto era, y por eso eso era lo más que a mí no me gustaba, y por eso yo decía yo nunca voy a tejer para sobrevivir así, ya, y después pasaron muchos años, ya, para mí me casé, tuve cinco hijos, tengo preciosos, tres niñas y dos hombres, ya, luego tuve la mala suerte de que mi hijita mayor se enfermó, y partió de esta vida al cielo, y quedé ahí como, como que no había que hacer, y entonces era como, como que cuando la iba a ver, digamos, al hospital, yo llevaba tejidos a palitos, y hacía gorro de todo y todo, y me compraban, pero sí mucho, era como, estaba terminando, uno lo vendía, y con lana de esta que mi hermana me traía, mi hermana me traía mucha lana, y era para que, yo como que ella no había que traerme, y me traía lana, 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 distintos colores, muy lindos colores me traía, y me decía, teje, teje, hermanita, para que yo piense en otra cosa, seguramente sería, y no la enfermera ni, y ahí la vendía mucho, y ahí como que me fui dando ánimo, y de ahí mi hermana me dice, pero hijita, ¿por qué no tejer el teléfono? Es que no quiero, yo me olvidé, no sé cómo hacerlo, pero, ay, pero yo te digo, hazlo aquí, hazlo. Fíjese que la primera vez que ella empezó a tejer algo, me demoré como un mes a hacer, como una bufanda, era muy difícil para mí, muy difícil comenzar, ya tenía mis años, y era muy difícil, y luego me gustó, ya aprendí, y mi hermana me siguió trayendo lana, anilina, cosas, me decía, teje con esto, había más cosas, antes no había nada de eso, de anilina, o seguramente había, pero nosotros no teníamos los recursos para comprarlo, y a mi hermana me traía lanas bonitas, preciosas, y colores, anilina de distintos colores, tíñelo así, tíñelo acá, tíñelo matizado, y eso me fue dando como ánimo. Ya pasaron muchos los años, mi hijita partió, y yo quedé solita, y ahí era para, yo me puse a tejer en una pieza, que tenía en un dormitorio que tenía, que no ocupábamos, y armé mi telar, y me puse a tejer para estar sola, para poder llorar, que, llorar mis penas ahí, para que ya, para no, es que era muy difícil, porque estar todos los días, achacoso, estarle dando, que mi hijo me estén viendo, o sea, ellos no tenían la culpa de lo que a mí me pasaba, o entonces yo, ahí lloraba, y me rendía tanto, porque era como que yo quería estar mucho rato ahí, cada vez me fue entusiasmando más, era como que salía, cocinaba, y encerraba, y ahí lloraba, de repente me reía, y de a poquito ya fui pasando la pena, y fui vendiendo, pero lo que hacía lo vendía, lo que hacía lo vendía, y las amigas, digamos, las personas que mi hija tenía, las personas que le ayudaron a mi hija, ellos me empezaron a hacerme publicidad, y yo le tejí, pero mucha gente adinerada, era como que la otra amiga traía la otra, y así yo me fui armando de clientela, y aprendiendo cosas de cómo ellas tenían sus casas, y de repente me llevaban a sus casas, y me decían, Inesita, usted mire todo aquí, y vea qué cosas, mire, qué color aquí me combina con esto, al final me miraba como que era la diseñadora, y es que yo me reía sola, y me decían, pongámosle este aquí, saquémosle este acá, traiga toda su lana, y ahí hacíamos como que, inventamos cómo vamos a hacer esto, y así yo fui aprendiendo el arte que decía mi hija, porque un día me dijo, mamá me dijo que esto era un arte, entonces yo le decía, pero cómo un arte, y como que lo encontré que era mucho, un título muy grande, pero sí, mamá, esto es un arte, tejer es un arte, porque tú lo haces como que tú te inspiras, y empiezas a crear cosas, a crear el diseño, y ahí, a mí me gusta mucho hacer eso, porque de repente lo hago, un tejido, y de repente no me gustan los tonos, y lo cambio, y digo, no, esto no me gusta, no me gusta, porque no queda, no encuentro que no queda bien, y así, hago, por ejemplo, yo igual, me gusta mucho decirle a la, siempre me pasa eso, que a las, las señoras ya de más edad tienen unos tonos, las personas jóvenes tienen otros, entonces yo le digo, no, ¿qué estáis haciendo ahí? me dice, de repente mi hija cuando llegue, ¿qué estáis haciendo ahí mamá? estoy haciendo uno para las chiquillas, para los matrimonios jóvenes, para las chiquillas jovencitas, ay, qué lindo, te está quedando mamá, buena, me dice, y de ahí de repente viene, y me dice, oh, y eso mamá, ¿qué es? es que esto es muy delicadito, muy así, como muy pituco, esto es para hacer las pitucas, los tonitos así suavecitos, ¿veis? color crudo, que le dicen las señoras, eso le gusta mucho a ellos, y los tonos turquesos, pero bajitos, súper lojitos y grises, eso lo vemos mucho, y esos son mis colores, pues ahora ya estoy, yo le digo, ya estoy grande, ya estoy vieja ya tejiendo, y así que ya, como que ya hacen las, las cosas que yo puedo ir haciendo, yo hago pieceras, que es lo que más me dedico, las pieceras, luego hago, hago esto, los, 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 las mantitas esas que, de Lolita, que hago así, con un sacado, hago igual las ruanas, que son para las señoras, y así voy, hago los telarcitos, igual hago los telarcitos bien bonitos, chiquititos, que son para decorar, la señora, fíjese que ellas mismas me dieron la idea, me dijeron, oh, pero es que esto quedaría fantástico al lado de la chimenea, así que yo, cuando vendo, yo aprendo todo, entonces para venderle, digo, mire, esto las señoras lo compran para ponerlo al lado de la chimenea, o a la entrada de la puerta, así que así los voy vendiendo, hago maceteros, igual, y le pongo flores de lana, de repente, hago un montón de cosas, unos murales, igual, de repente, cuando ya me queda poca lana, para mí es un sufrimiento, porque yo estoy feliz cuando tengo harta lana, pero ya cuando ya me queda poca, ya empiezo, uy, no tengo lana, ya qué voy a hacer, ya empiezo el tiro a ver a dónde, y me gusta mucho igual comprar la lana que hacen las abuelitas, tengo una abuelita que me vende lana, y la hace ella con el uso, todo, así manualmente, y así que yo se la pago, le compro como harta, así para que ella junte toda su platita, y le pago bien su lenita, y ella queda feliz, igual, eso. ¡Gracias!